Exigen un compromiso. Los profesores municipales de Punta Arenas ya no quieren más anuncios, dicen, y esperan que el alcalde Radonich les garantice el pago íntegro de sus remuneraciones a futuro. Nosotros tenemos un petitorio muy simple, es que el alcalde nos garantice que nos va a pagar nuestros sueldos íntegros desde a contar de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Eso es lo que nosotros buscamos. Mira, nosotros tuvimos una reunión el lunes desde las 7 y media de la mañana del alcalde, y estuvimos casi cuatro horas sentados, ¿cierto?, y no logramos llegar a un acuerdo tan simple como que firme un compromiso que nos va a pagar lo que nos pertenece, que es nuestro sueldo. Nosotros no pedimos aumentos, nosotros no pedimos nada más que nos paguen solamente lo que nos corresponde. La protesta de brazos caídos ahora se extendió en una hora y desde el martes comienza en 21 establecimientos de la ciudad a las 12 del día. Una medida de protesta que desde el municipio aseguran no se condice con las respuestas que ellos han entregado. Nosotros no podemos asegurar un pago porque tenemos 58 juicios que vienen de antes, y si hay un embargo, que esperemos que no haya, por supuesto, que cambie finalmente nuestra situación financiera. El lunes desde las 7 y media de la mañana nos juntamos con el Colegio de Profesores, tanto regional como comunal, y le manifestamos. Si no tenemos embargo, que están haciendo todo lo posible para que no exista eso, y con la colaboración de todos vamos a poder pagar los sueldos líquidos correspondientes al mes de octubre, como corresponde, y también avanzar en el pago de la condición previsional del mes de agosto. De no existir el compromiso firmado que pide el Colegio de Profesores respecto del pago completo de sueldos y de la garantía de que se hará lo propio a futuro, la protesta podría incluso agudizarse.